Salí a caminar por allí, sin pensar que pasaría sola me sentí Y en el espejo me reflejo y pensé así Encontraré que es para mí Muchos vestidos y corbatas usas toda la noche bailar Pues nadie tiene lo que es nuestro Felicidad no pudo ser, pero me hiciste ver Que contigo estoy mucho mejor Mi corazón probó una y otra vez Siempre pensé que era yo, pero ahora puedo ver mi error No nos conocemos hace tiempo Nunca estuve tan segura de que eres para mí Por favor no, no te vayas y quédate a bailar Uso vestidos y corbatas usas toda la noche bailar Esta día tiene lo que es nuestro Felicidad no pudo ser, pero me hiciste ver Que contigo estoy mucho mejor No seas cruel mi amor Siempre quise más, pero me puedo equivocar Y aprendí a tocar y aprendí a perder Pero si me prometes que vos sentís igual Ya nunca sola voy a estar Ya nunca sola voy a estar Uso vestidos y corbatas usas toda la noche bailar Pues nadie tiene lo que es nuestro Felicidad no pudo ser, pero me hiciste ver Que contigo estoy mucho mejor No son vestidos y corbatas usas No son vestidos y corbatos usas